¡Muy buenas gente! ¿Cómo estáis? En esta ocasión jugamos a Gunsmith Simulator Gracias a Playway quienes me han enviado la clave del título para poder traer al canal Y de esta forma enseñaros lo que nos ofrece He estado jugándolo, he estado reformando dos armas Utilizándolas en el campo de tiro, utilizándolas y preparándolas De forma que pudiera usarlas pues para entender un poco la funcionalidad de todo el juego Y de esta forma enseñaros lo que es un gameplay completo Un gameplay análisis del título La verdad que me gusta un montón Es muy entretenido el juego Te da la posibilidad de hacer bastantes cosillas dentro de lo que es La reformación o construcción o mejora de las armas Y también el poder utilizarlas en el campo de tiro El lanzamiento de plato, el entrenamiento Y lo de disparar a las botellas y a los platos que están estáticos en diferentes zonas Está muy chulo Y bueno pues como sabéis normalmente estos simulators suelen ser juegos que están enfocados a lo que es pues el tema de construir, reformar, mejorar, etc. Y en este caso se trata de eso pero con armas Han ido como un pequeño paso más allá de lo que conocemos Y la verdad que está genial Además el juego va muy bien, va muy fluido Y nada, vamos a darle a continuar y así os enseño como es este juego ¿Vale? Es un juego bastante bueno la verdad Lo que he jugado hasta ahora El tema de poder pintar las armas El tema de poder mejorarlas, modificarlas Todo, es una pasada Así que os voy a enseñar un poquito lo que tenemos por aquí Mirad Aquí tenemos lo que viene siendo esto Que es para las habilidades Estos serían como los logros de habilidades que vamos obteniendo en el juego Por mejorar armas Actualmente estoy en el nivel 2 Esto de aquí es... ¿Qué es esto tío? Aquí puedes almacenar las armas seguras En las que no estás trabajando actualmente Vale, vale, vale Aquí nada Esto nada Porque no había venido aquí Aquí tenemos diferentes mesitas y tal Trabajos con madera Acabado de madera Tenemos lo que es el coche ¿Vale? Que es para poder llevar La arma a... Lo que es el campo de tiro Si le damos aquí por ejemplo Pues podemos conducir Y nos vamos a ir a otro sitio Pues no le voy a dar de momento Aquí atrás tenemos Varias cositas también Para poder trabajar en las armas Que realmente es todo para trabajar en las armas ¿Vale? Aquí tenemos esto también Que es para... Creo que es... No estoy seguro Fresadora CNC Iba a decir que podría ser una impresora 3D Para las armas Pero no lo sé Es una fresadora Me imagino que la fresadora lo que hace es Creo que convertir las piezas En el objeto que tú quieras deseado Teniendo el modelo de forma que te lo pueda aplicar Pero bueno Dejando de lado todo esto ¿Vale? Vamos a ir al PC Vamos a empezar con el trabajillo Tenemos aquí lo que son Todas las opciones del ordenador Tenemos el email Los servicios de armero Las tiendas de piezas de las armas La tienda de accesorios como láseres Y luego para pujar en subastas Que esto me imagino que será para poder vender o comprar armas Actualmente tenemos 2350 dólares Y bueno pues Vamos a ir a unos aquí Vamos a ver donde era para hacer las misiones Que no me acuerdo ahora mismo Aquí servicios de armero Creo que era ¿No? Mantenimiento mínimo de la AK Pacemaker de colores Creo que voy a ir a la Colt PM Para no tener que andar haciendo mucho mucho movimiento Para hacer un vídeo más o menos cortito De unos 20 minutos como hago siempre Así que vamos a elegir esto Está en mal estado Por favor arreglalo lo antes posible También me gustaría que tuviera algún dibujo bonito No es necesario que sea espectacular Pero que se las arma Pero que Pero sé que las armas se ven mejor con colores bonitos Gracias Vale Reparar, pintar Operación de prueba Y llevar al campo de tiro Que es opcional Que es opcional pero que está muy bien poder hacerlo Así que llevamos esto aquí Cogemos la Colt Que es un revólver que está pepinazo Está bastante deteriorado Está sucio y lleno de basurilla De pólvora y todo por ahí Así que Vamos a coger esto Nos vamos al campo de Desmantelamiento de la arma Podemos Desmontar todo Vale Si acercamos la cámara Podéis ver que Bueno Tenemos Lo que viene siendo El desmontaje de las piezas Vamos a desmontar esto Ahora esto Si le damos al control Podéis ver que nos salen las piezas Que podemos desmontar Por ejemplo Tenemos esto de aquí Que se desmonta con el destornillado Este Tenemos Para quitar esto Esto de aquí Que se quita con los tornillucos La verdad que se desmonta todo Tío Está muy bien Porque esto En verdad Si tú sabes manejar De armas Y todo el tema Luego puedes crearte Bastantes Cosas Bonitas Al menos Eso es lo que te enseña De Metal Gear En el Metal Gear 5 Y creo que en algún otro juego Por ahí Mirad Si es que Son todo piezas Tío O sea Se va desmontando Por todos lados Y al final Mirad lo que Lo que es el Lo que es Los componentes Del revólver Es una locura Tío Y luego Vamos desmontando esto Que también lleva Diferentes tornillucos Por aquí Tenemos esto de aquí Que lo podemos Desmontar Y A ver Esto también Que Ahí Ahí está Y ya tenemos Que ir aquí Podemos coger La pieza Y si la cogemos Podemos desmontar Directamente Lo que son Las cositas Y de esta forma La cámara No se vuelve loca ¿Vale? Porque si no Se vuelve loca Y siempre se va Al centro Hay que tener La pieza en mano Para que no se vuelva Loca la cámara Entonces Vale Dejar por ahora Necesitamos Desmontar la pistola Parte Por parte Para comenzar El proceso De reparación Vale Necesitamos Soltar esto De aquí Que no estaba Suelto Y el muelle Importante Vale Y aquí hay otra cosa Que Ahí está Bien ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno Pues tenemos que ir A lo que es el PC Para comprar Piezas nuevas Entonces Nos vamos aquí Veis que a la derecha Nos aparecen Diferentes opciones Nos pone Tubo yector Varilla yectora Rodillo de martillo Entonces Todo eso Lo tenemos aquí Si nos vamos A Revolveres Tenemos Tubo yector Aquí Tenemos Varilla yectora Aquí Rodillo de martillo A ver Rodillo de martillo Aquí El gatillo Que el gatillo es Esto es martillo ¿Dónde está el gatillo? Tío ¿Es esto o no? Espera Que arriba Hay más cosas ¿Dónde está el gatillo? Tío Aquí Y El guardamonte ¿Qué es esto? La verdad que tiene unos nombres Que ni idea Ahora nos vamos aquí A la tienda Le damos a comprar Lo compramos todo Volvemos a la tienda Salimos de la tienda Cogemos nuestro paquete De Aimson Y nos vamos Aquí Bueno Espérate Que esto es para Limpiar las piezas Que están Bueno Esto es para Limpiar las piezas Que nos sirven ¿Vale? Vale Una limpia Esta de aquí Esta de aquí Se limpia Bastante sencillito Listo Limpieza hecha Ahora nos vamos a ir aquí Y Y Por cierto Déjame mirar una cosa Porque Las piezas Que conseguí Tío ¿Dónde están? Ah vale Aquí está Vale Vale Que ahora mismo Estaba yo Bloqueado Hay que sustituirlas Ya decía yo Que había algo Que no cuadraba aquí Vale Ya está Entonces ahora Lo que hacemos Es coger esto Tenemos que rociarlas Con el aceite Este Y ya está Vale Ahora lo que tenemos que hacer Es montarla Entonces Para montarlo Vamos a coger Lo que son Las piezas Y vamos a montar esto De uno en uno ¿Vale? Ahí está Entonces Lo colocamos aquí Vamos a enganchar esto Aquí Para tener ya Algo Conectado Esto aquí Esta piezuca Va por aquí Veis que yo No tengo ni idea Pero es que el juego Nos enseña exactamente Donde van las cosas Y eso es lo que me gusta Que es bastante intuitivo En ese aspecto No hay que andar ahí Buscando donde van Las piezas Ni cosas raras Que al final Acabas aburridísimo En este en cambio Te lo enseñan Todo donde va Te lo ponen Todo muy fácil La verdad que está Todo genial A ver Vamos a enganchar Los tornillucos Que son unos cuantos Vamos a enganchar Esto de aquí De la derecha Esto para adentro Y Esto para acá Y listo Trabajo terminado Ahora Simplemente Vale Tenemos que llevarla aquí A la zona de pintura Y nos dijo Que quiere que hagamos No sé si dijo Un dibujo Algo así Esto la verdad Que no sé muy bien Cómo es Pintarlo Porque por más Que lo intento No lo pinta No sé cómo funcionará Así que no tengo Ni idea De cómo se pinta esto Pero Sí que sé Cómo se puede colorear Y por ejemplo Podemos ponerle Este color A lo que es el arma Aunque Me están engañando Porque aquí me pone Que es rojo Y verdoso Así Grisáceo oscuro Y me está mintiendo Porque luego no sale Ese color Ni de coña Aunque bueno Espérate Porque igual Lo podemos poner Super chulo La verdad que me mola un huevo Tío Es que me recuerda muchísimo Al Metal Gear 3 Los revólveres Ahí Estos guapos Rojos Vale Ahora puedes enviar El arma O utilizarlo En el campo de tiro Yo lo voy a utilizar En el campo de tiro Para enseñaros Cómo es Vale Vamos a ir Al campo de tiro Bueno Vamos a ir Directamente aquí Primero Al CQB Que esto es el campo De entrenamiento Para probar El arma Y todo el rollo Vais a ver Que está bastante guapo Todas las armas Se mueven muy bien Yo probé Un rifle Y probé Una pistola Y se movían muy guay Y Nada Vamos a ir Directamente aquí Blancos estáticos Creo que tenemos 6 balas ¿No? Sí Eso sí Te ha dado un montón En En cargar Pero bueno Me encanta Como carga Tío O sea Está muy Muy chulo Aunque no tenga manos Tú te las imaginas Y ya está ¿Sabes? Lo carga muy bien No sé si habría alguna forma De cargarlo más rápido Pero No creo Ah va Una a una Estaría guapo Que lo sacara Y que lo cargara Todo de una a una Y Bien Pero bueno Esta forma también está bien Realmente Este revólver Es que es así Termina CQB Sin cometer errores Bueno Realmente Más o menos Ha sido la misma velocidad Que he sacado Con la Con el rifle Que utilicé En otro En otro momento O sea Más o menos El mismo tiempo Bueno El rifle fue más Fueron ciento y pico segundos Dos de uso Pero bueno Aquí lo que podemos hacer es Ponernos aquí Y disparar Lo que son Los melones Las botellas Los ladrillos ¿Veis como rompen los ladrillos? Mirad como rompen ladrillos Está bien Está bien montado ahí Y el El melón Tío Y las botellas también Mirad Están muy muy chulas Y luego tenemos Los platos Que están por aquí Y a más distancia Y allí arriba Los veis Y allí al fondo Que es una locura Porque con la pistola Y disparar Desde aquí Hasta allí Ya os digo Que es Difícil Pero bueno Vamos a probar A ver No llega Creo Nada No llega No llega Ahora si llego Vamos a ver Cuanta es la durabilidad De un ladrillaco De estos Vale Tiene una buena Durabilidad Pero aún así Se va desmontando Y al final Acá rompiendo Está guay Está guay Me gusta Uh He roto el melón Pero sigue Se ha roto De una forma Muy aleatoria Toma Dios ladrillo Bueno Bueno ya habéis visto Como es esta parte Ahora vamos a ir directamente A la otra Que Puede ser que os guste más A algunos O al menos A otros No sé Tenemos El tiro al plato En esta zona Que más bien Eso es para escopetas Yo creo Pero bueno Que se puede utilizar Con todo Y el tiro al plato Lo tenemos Aquí Tiro trap Competición No Tiro trap Tiro trap Toma Le he dado Chaval Esta vez no No Yo creo que salga Recto Tío Nada Es muy chungo Darle Bueno Van 11 De 20 Uy Casi Lo reviento Vale Nada Se acabó Y aquí tenemos Lo que es Tiro a Diana Pero Es chungo Tirador Tiro libre Dispara Sin ninguna Restricción Derrima Tantos objetivos Carga Hasta 10 rondas Y dispara Los objetivos Como le doy aquí Ahora mismo Tío Vale 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 Hostia Pero están muy lejos A ver 300 metros Vale 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 Vamos a intentar Disparar en el centro A ver si Ah claro Es que si me salgo De esta zona No me lo No me enseñe La 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 diana Tío Ah Fuck Me había quedado Sin balas Es que es muy chungo El tío apuntar En el centro Así Uy 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 Bueno le di en el centro Casi casi O sea Vamos a contarlo como centro Porque joder Es muy chungo Así que nada Ya habéis visto como es Ahora simplemente Lo que tenemos que hacer Es coger Meter el arma aquí Irnos A lo que es Nuestra Nuestro taller Vale Y en nuestro taller Pues nada Simplemente Cogemos Nos vamos aquí A la parte de atrás Del coche Sacamos el arma Que por cierto Podéis llevar Varias armas Vale Y nada La guardáis Que la verdad Es una pepinazo De armas O sea Al tío le va a encantar Este 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 arma Y ahora Pues Le damos aquí Le damos aquí Eh Trabajos actuales Y enviar de vuelta Y ya está Y nos van saliendo Trabajillos Mirad que pila de armas Mira esta Estándar moderno Esto es una M4 Tó guapa Y nada señores Es un juego entretenido Es un juego guapo Aprendes cosas Puedes pintarlas Puedes comprarlas Para ti mismo Para poder utilizarlas En el campo De tiro Para sacar Los pequeños logros Que tiene el juego Y todas esas cosillas Así que nada Espero que os haya gustado Y si es así Ya sabéis Dad like Comentar Suscribiros Compartid Y nos vemos En un próximo vídeo Un saludito Y hasta la próxima Adiós